Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno pues ahora les traemos Un rápido preview Del Xperia E4G Presentado el día Lunes en el Mobile World Congres en Barcelona Este dispositivo de Sony Realmente es un Android De gama media Tirándole más a gama baja Pero que tiene pues la verdad Un muy muy buen aspecto Si bien obviamente al sustenir las manos Notaremos que la carcasa es enteramente de plástico Pero La verdad es que el acabado en general No está nada nada mal Tiene todo lo característico de un Sony Xperia Como podríamos esperar Con excepción del botón de fotografía Pero tiene los botones laterales Y el botón en metal Tan característico Otra cuestión interesante es que Tenemos pues un flash Que regularmente en este tipo de dispositivos No encontraríamos Pero pues la pantalla por otro lado Se ve magnífica Se ve de una muy buena resolución En este momento no tengo el dato Pero parece ser que Llega casi al HD A 720p O si no está un poquito Por debajo de ello Pero no está nada mal La verdad es un dispositivo Que seguramente llegará a Latinoamérica En los próximos dos o tres meses Y es que estaremos ansiosos De poder filmar Y hacerles un análisis completo De este nuevo dispositivo de Sony Pues recuerden amigos Estamos cubriendo el Mobile World Congress Desde Barcelona Suscríbanse a nuestro canal Y recuerden Esto es Pasión Móvil